muy buenas a todos amigos y amigas como están de hoy espero que muy bien nos encontramos unos más con nuestro genial amigo Spiro el dragón y estamos justamente donde dejamos en esta casa de invierno se llama este lugar el nuevo mundo donde bueno tendremos mucha sal que recetar muchos lugares a los puedes acceder y muchas joyas por juntar y ahora está haciendo un trabajo magnífico contra esos reinos python muchas gracias amiguitas y bueno comencemos por supuesto apuntando todo lo de este mundo generado mientras presentó el tiempo y juntamos joyitas recorremos un poco esta zona bueno más o menos en el anterior tenemos varias portables me equivoco son el mismo número de niveles y bueno también tenemos hielitos por romper y bueno muchas joyas si no creo que son como que tenemos el fuerte de los coliuris y tenemos 300 joyas y 5 hadas bien 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 bueno la verdad estoy disfrutando mucho de las aventuras de Spiro pero ustedes también las están pasando muy bien con este gran juego me lo estoy pasando super bien me entretiene mucho volver a jugar con nuestro dragoncito tan querido y tenía muchísimo más realmente de volver a jugar algunas aventuras me alegra mucho haber comenzado con este juego de la gameboy gameboy de avance Spiro ha subido algo sobre un mago reino llamado Grendor creo que puede estar relacionado con la generación de las hadas si lo vimos el capítulo pasado en la presentación es el Grendor que supongo ser hermano que supongo ser hermano de turno al villano definitivo porque se presenta la presentación debe ser ya saben jajaja por un simple deducción bueno si aparece debe ser importante bueno bueno que estoy rey expresándome vamos para acá de vuelta y veremos a esta edita que es Britney vaya gracias de nuevo Spiro porque de nuevo es una que te recatamos pero que no o capaz que si no se o tenemos otro hielito ahí esta rigachón que a ese no lo queremos creo que más o menos hicimos un buen barrido no se si me hubiera dejado por ahí que es muy probable ojalá que no vamos a matar a todo esto porque me lagué en el juego que frío hacía gracias de nada Christy de nada un placer liberarte amiguita no voy a leerte ahora mismo porque no voy a entrar luego lo veo cuando entremos a ver cuantas cosas me quedan 5 o 105 me quedan 105 no voy a encantar poco te voy a leer salvo lo hablaremos cuando sea el momento necesario si no si lo he agumado una vez el diálogo ese era el último ahora tenemos la laguna de miel que suena mucho a luna de miel pero siempre ha tenido unas cuantas admiradoras pero siempre he huido de todas y lo seguirá haciendo pero es muy libre bueno nos quedan solamente 35 bien, bien, bien bien, eso me quedan poquitas ya nos quedan muy pocas joyas por juntar y también nos quedan pocas hadas supongo porque, a ver si nos quedan a solano nos quedan 7 joyas y un hielito para ser mucho más exacto es eso lo que nos falta bien, acá recatamos a esa nos falta un hielito que no se no está y bueno, 7 joyas que tampoco se no están por supuesto tengo que estar a todos juntos también es muy probable que esté por aquí la torre me estoy a retirar ahí el vacío de hecho me estoy cayendo no me estoy tirando por aquí hay joyitas decime que por acá hay los dos que faltan vamos no quiero estar buscando por todo el mapa ahí está el hielo que falta una, dos perfecto tenemos todas las joyas y acá tengo el hielito acá estamos a Cindy gracias Piro de nada Cindy con esto tenemos el 100% de esta zona perfecto esta vez ha salido muy bien o sea, bastante rápido que muchas veces te puedes quedar bueno, un buen rato trabajando cositas también soy rápido para tirarme al vacío eso no lo dudo bueno, bueno vamos por aquí por allá por allá vamos a subirlo acá espero que acá está lo del si, fuerte colirio va a ser el primer nivel que vayamos y bueno, vamos a ver qué tal nos va en este nuevo escenario este es un nivel complicado ya lo he hecho anteriormente también tuve un pequeño problema de grabación en este mundo vuelve a un problema de grabación que tuve la vez pasada o sea, había grabado dos capítulos y luego me salieron medio mal y bueno, este mundo es muy complicado ha entrado y es bastante difícil de hacer porque, bueno está todo en el aire cabo bolis que lío de verte, Spyro una tropa de repugnantes rinos ha cometido nuestro pueblo cuando estábamos realizando las maniobras de la mañana por favor, ayúdenos a cesarnos de ellos no sé cómo es recordar a los colibrí que vimos en los otros Spyro que eran como los soldados del pingüino bueno, esto es mucho de vuelo este nivel es complicado por eso es fácil caerse y más, tenemos estos reinos que empujan como mani ¡Estiro! el es el soldado que está buscando para regularizar la intervención de pescate los reinos han capturado a seis miembros de mi brigada y los han encerrado en las jaulas creo que con documentos de ataque se romperían las cortas de las jaulas eso que es vamos a rescatar todo por supuesto bueno, este mundo hay que tener mucho cuidado hay que usar bastante la vista la vista básicamente lo que tenemos es una miguina lo complicado de este mundo son las fogatas porque es muy fácil caerse acá y bueno como que en sentar las fogatas hay que sentar a todas sin caerse entonces llega un punto en el cual tenés que hacer el nivel sin sin caerte y eso no es facilito vamos a pasitos tranquilos voy a matar enemigos como siempre juntando joyas un buen hijo que me posa vamos a matarlo por las dudas no los mato porque hay muchas cosas en la pantalla por ahí como que se empieza a labiar el fog perfecto no han liberado y me están lloviendo morteros que son estos malditos por fin dentro de poco haceréis detritar gracias espiro de nada julie un placer liberarte a ti y a todas tus amigas hermanas o lo que sea todas no se son familia no bueno vamos a ir por acá hay que tener mucho cuidado en esto me pegaron por cierto ah está maldito bien no tenemos una vida porque es muy probable que perdamos una vida dios casi me tiran ¿dónde estás? ¿dónde estás maldito? te quiero dar un juguito loco Marisa gracias espiro de nada Marisa pero puede decir dónde está el mortero que quiero darle durísimo no creo por eso que está muy lejos así que supongo que será de este lado efectivamente no sé para dónde ir si para izquierda o derecha vamos a comer estos conejos vamos para comer y hay alguien que me apunte de allá así que vamos a ir a buscarlo directamente porque me cansó de sus morteros básicamente se metió mucho conmigo y tengo ganas de prender los fogos bueno ese cofre de las buenas de unos cuantas joyitas es solo porque hay uno de mortero está perfecto como lo supuse por lo que me están lloviendo morterazos la cajeta para que te caigas y por eso da 10 hay mucho que recorrer por arriba pero estamos yendo por la zona más baja por eso casi me caigo pero no rebotes tanto ojalá fuera el último pero no de hecho por acá no puedo ir creo que no por allá estoy diciendo con mucho cuidado porque no me quiero quedar realmente como dije sentar las hogueras es un poñazo no sé no sé si llego hasta allá ahí sí llego adiós mío bueno acabo de arruinar bueno voy a tener que volver a encender todas las antorchas me caí más o menos por acá cerca desde el próximo o sea me dito una vuelta en círculo y me caí justamente acá si me equivoco o sea acá me caí sep acá sí y no puedo ir para despasar de acá para allá es un camino de vuelta solamente bueno ya vemos dos vidas acá y y y bueno normalita vamos a ir a buscar el otro sector que no vivimos y luego bueno tendré que ir a buscar todos los todos estos de nuevo dios es que algunos caminos son por un lado y otros por el otro o sea es difícil de ver bueno voy a a ver voy a agarrar esta antorcha y la voy a sender ya que estamos solamente porque está ahí lo pasamos para aquí y vamos a continuar con el camino ah como dio perdón guías este me agarra porque al lado es que muy difícil el cálculo o sea me acuerdo donde estás con esta vista vamos se vuelve muy complicado a veces la ves por la sombra y eso pero bueno no es tan fácil no es tan fácil bien por acá no vinimos cual es bien bueno igual tenemos que volver a pasar por los lugares que fuimos porque como dije tenemos que sentar las antorchas de nuevo y eso es lo malo del nivel hay que hacerlo con calma básicamente el nivel este no no tiene otra no tiene otra historia vamos tranquilo con calma con paciencia vamos a juntar todo Samantha ¿dónde está el bicho como albado que me encerró en esa cristal de hielo? ya tengo probado mi varita para cuando lo vea no sé qué hacen ustedes con su varita pero bueno bien es bueno que tengas preparado a tu varita bien tenemos cinco lo cual es bien digamos que muy bien de hecho nos falta uno solo y para allá hay camino así que vamos a ver a ver qué hay después ya me quedan unas cuantas por eso pero bueno ya no quedan dando con esa de diez y todas las de cinco que me vienen acá como que bueno equilibramos la situación de que quedaran muchas joyas por cierto vi el pajaraco encerrado pero con esto lo liberen me va a mandar a otra zona y no sé a qué zona me mandará pero bueno es momento de averiguarlo ¿verdad? sé que camino por allá abajo pero bueno vamos a liberar este antes de que me pase algo que me muera como Mari gracias a ti ahora podemos renovar nuestro entrenamiento los lados de los compañeros de si queremos soltarte que acepte este trofeo con muestra de nuestro crecimiento bueno un placer miñitos ha recatado un poco bueno un poco un placer recatarte por cierto por acá si me quedo con hay algo para encendar ya que estamos vamos a encendar ¿no? ese era el único o hay uno más a ver por allá había camino pero no juro si había algo más por acá ¿dónde morí? por cierto por si no recuerdan por acá me tiré a un lugar y morí esperamos vamos a repetir los sucesos bien esta vez por este camino por otro lado vamos a volver ah si no estamos antes si es que me ubico porque bueno había más camino por ahí bien esto no había encendido perfecto cuanto más asentamos mejor para mí para nosotros por supuesto para que para que nos quede menos para luego vamos a ir por acá que estos troncos no son lo mío pero olvidamos que es necesario pasar por ahí correner bien hecho soldado dragón llégate de estos prisioneros de guerra congelados me despido para que está acá andes bueno acá tenemos al último no sé matamos al último soldado y a ver nos queda un hada que es encendiendo todas las las hogueras y nos queda un par de joyas que solamente falta encontrar la llave y con la llave tendríamos las cosas que nos faltan ahora solamente un corte para buscar las cosas que realmente no por ahí no están bueno aquí estamos nuevamente un pequeño corte estoy simplemente explorando y bueno agarra que estamos a Marisa y es que hay una joya hay un camino por ahí así que vamos a ver que hay en el camino ese un lugar que ya estuvimos por supuesto pero me dejó una joya dos por ahí así que bueno había que juntarla y bueno ahora me toca seguir probando por supuesto a ver dónde acá está la llave por cierto jajaja el problema está bueno lo estoy diciendo muchas veces pero al final termino encontrando cositas ahí al lado bien a ver me falta alguna hoguera por aquí por allá no sé alguien dónde y las joyas si me equivoco con abrir el cofre con la llave que deberían estar ahora me pregunté dónde está el cofre ¿verdad? me tiro por acá me muero así que vamos para allá de hecho vendría bien en sentar la última hoguera para que me teletransporte a algún lugar mejor me importa dónde está la hoguera que me falta ¿verdad? bueno aquí estamos más o menos en la zona inicial de hecho por acá comenzamos y por acá está el colibril que nos dio la primera misión de matar a todos y acá está el cofre bueno pues estos tenemos todas las joyas ya hemos completado casi el nivel nos falta solamente encontrar alguna que bueno nos dan por encender todas las hogueras ahora mismo voy a poner a buscar por el nivel donde está la hoguera que nos queda porque ya he encendido unas cuantas pero no sé dónde está la hoguera que nos falta y bueno ahora cuando la encuentre devolveremos bueno aquí estamos nuevamente justamente donde rescatamos a esta marisa y por aquí hay una hoguera y ya he encontrado otra que está bueno un poco más difícil de acceder pero vamos a ir a buscarla la visto del otro o sea hay para que toda vuelta para llegar a esta bueno no dan heladita Kiki wow ojalá se hubiera encendido antes esas hogueras no sé tiene dicho echado calor claro que sí pero bueno realmente por llegar tarde con las hogueras y ah ¿por qué esta la sería? perfecto decimos un granito tenemos a nivel más cierto no no porque no sale cuando te acerca un portal no sé por qué pero es así no tenemos el fuerte colibrí al 100% bueno vamos aquí genial y el que completamos bueno vamos a ritarnos el siguiente haremos uno más antes de la parte de hoy por supuesto y bueno voy a hacer lo que antes es momento de desembolsarlo con el picacho vamos a hacer miel de spark ah spyro está nuestro pequeño amigo spark preparado para enfrentarse a esos ridículos y los insectos la última vez lo hizo realmente bien es sorprendente teniendo cuenta que es una cosa tan insignificante ya sabes que esto te costará algunas joyas que otra 600 joyas me gustan las joyas tanto como bueno en realidad no hay nada que me guste más que las joyas se nota ricochón esperé mi hija es que el poder así que se nota jajaja este ricochón no cabe más Daniel con spark vamos a ver que tal hacemos no? que le he dicho a ver tienes amigos por allá por donde hay amiguitos tuyos bien nada más para acá hay un par de hormigas por ahí ojo tenemos una especie de metralla ahora mismo voy a ir despacito porque si me hiciera loco normalmente no veían la cosa wow muchas hormigas por acá la metralla no es lo mejor del mundo lejos aléjense aléjense no dios dios están ahí estamos ahí estamos todo bien la guiado pero bueno ahí está ahí está ahí está no 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 la cuestión es que me agarraron entre muchos lugares y el mío mal parado y también está la que está la de mío no se puede romper o por si tenemos una llave vamos a usar la verdad dios muchas cosas en pantalla no hay cosas de la peseña de eso hay cosas del emulador del room propio wow debo dejarme eso para después que debería borrarme un poder a para el jefe bien bicho por aquí y por allá ahora solamente hay una a uno mira o no aquí o qué no hay ninguno mira curioso vamos por aquí y vamos rápido por allá que aquí hay una roja se me equivoco me equivoco por supuesto era acá bueno no estuvo tan lejos tampoco me mató la puerta curioso dios mucha cosa en pantalla muchos enemigos estoy parando porque sé porque había algo que es la roja esto no me diste vida a vida yo te quería dictada pero tú no me diste vida bueno la violeta está por ahí no está la verdad por cierto tienen que tener un perro no me quiere este pero con eso la inmunidad como que wow que salieron ruedas salen juntas bueno que es duro esto vaya que sí a ver que hace esta cosa azul ah el azul me da vida perfecto a ver no estoy seguro pero creo que rompimos el escudo bien disparo de un anónito grande parque bien es el disparo básicamente el disparo es como una bomba bueno por acá tenemos algo pero yo lo que quiero hacer ahora voy a entrar ahí ahí está así me quedo más feliz y será el jefe ahí bueno vamos a decir igual si es el jefe o no total después podemos volverlo para atrás pero esto me huele a jefe y que también queda suelendo súper el trabajo ahí disparale salgan las ovejitas aveja mala aveja mala ven para acá bueno precisamente eso no quería hacer no quería cambiar de arma pero bueno no pasa nada estuvo bastante bien la explosión me hizo buen daño ha rescatado a shoddy ah que lindadita ver a dónde es park no sé qué es esta cosa verde pero ah genial disparos bueno vimos antes que había una puerta violeta al otro lado así que vamos a ir a buscarla no estaba seguro si la puerta violeta con una mariposa amarilla era el jefe o algo que tenía una cosa amarilla ahí o este era el jefe ah otra vez la amarilla es el escudo no puedo que haya cosas realmente perfecto completamos el nivel 100% este fue mucho más sencillo que el otro o será que el otro no tenía práctica con un spark es una gran posibilidad también y bueno vamos a retirarnos de este mundo grande spark hoy se la banco muy bien no están malos los niveles de spark son algo complicados a veces por lo menos al inicio pero no sé están buenos me gustan y bueno ya hemos completado 3 niveles y bueno estoy haciendo por repetirlo 3 niveles y este no va a ser la solución el siguiente serán los jardines de oso panda laguna de miel y circuito de hielo así pero hasta acá va a llegar el capítulo de hoy realmente me lo he pasado súper bien con nuestro gran amigo Spiro el dragón hicimos un par de niveles complicados pero vamos a superarlos y bueno espero que también estén disfrutando mucho de las aventuras de nuestro gran dragóncito les mando un gran saludo todos nos veremos en más aventuras hasta otra cuídense chao 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 ¡Gracias!